Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Me topé con un artículo que escribió hace algún tiempo Roger Penrose. ¿Lo conocen a Roger Penrose? Probablemente muy conocido por haber colaborado y trabajado con Stephen Hawking sobre el tema de los agujeros negros, ¿no? Es uno de los grandes físicos relativistas que hay en el mundo. No sé si leyeron el libro La mente del emperador. Es extraordinario, difícil en muchos aspectos, pero hay muchas cosas interesantes. Bueno, dice Roger Penrose en este artículo, que nuestra idea convencional de la historia del universo comienza con el Big Bang, tras el cual el universo se expande de forma acelerada. ¿Pero podría haber existido un universo antes del Big Bang? Se ha hablado mucho de esto, ¿no? Pero es la palabra de Roger Penrose. Él dice, la segunda ley de la termodinámica nos dice, en términos generales, que la aleatoriedad aumenta todo el tiempo, algo que llamamos entropía. Si retrocedes en el tiempo, esto debería significar que la aleatoriedad disminuye, de modo que al principio uno debería encontrar un estado altamente organizado. Pero lo que nos encontramos al principio es el Big Bang, una explosión tan caótica como puedas imaginar. Solía mantener la opinión estándar, dice Penrose, de que el Big Bang fue una singularidad, lo que significa que la cuestión misma de si algo sucedió antes de él no tiene sentido. Pero la evidencia muestra que el Big Bang no fue solo una explosión contundente, sino una explosión contundente completamente aleatoria. Los cosmólogos casi no abordan esta paradoja. Todos lo saben, pero muchos no se preocupan por alguna razón. Siempre pensé que este era un gran rompecabezas. ¿Por qué vemos este estado inicial aparentemente aleatorio cuando sabemos que debería ser el estado más organizado que hemos visto en el universo? Entonces pensé, dice Penrose, supongamos que hubo algo antes del Big Bang. Estoy sugeriendo que el Big Bang es el futuro remoto de un universo anterior. Esto es física real, no solo matemáticas hipotéticas. Había un universo, o un neón, digamos, y un ciclo de tiempo con un neón seguido del siguiente. Al futuro remoto de cada neón le sigue el Big Bang del siguiente. Podría ser así una secuencia infinita de Big Bangs. No estoy afirmando nada al respecto, pero la imagen que tengo en este momento es que en realidad se trata de una secuencia infinita. Así que simplemente no hay comienzo. ¿Es un universo paralelo? Dice Penrose. Esta teoría es bastante diferente a la idea de universos paralelos. No soy partidario del modelo del multiverso. Sin embargo, las dos ideas podrían coexistir. Mi modelo para una sucesión de universos puede comprobarse mediante observación. Supongamos que el león anterior es como el nuestro. Tendréis galaxias formadas, cúmulos de galaxias en los que se encuentran grandes agujeros negros. Los cúmulos de galaxias permanecerán unidos, aunque el universo se expanda. Las galaxias individuales chocarán y sus agujeros negros se tragarán entre sí hasta que nos quedemos con un gran agujero negro que permanecerá allí durante un tiempo terriblemente largo, evaporándose lentamente. Que de eso saben porque justamente trabajó con Stephen Hawking sobre la evaporación del agujero negro. Sigo con lo que dice Roger Penrose. Piense en términos de 10 elevado a 100 años. O un Google. Pero cada vez que sus agujeros negros chocan y se tragan entre sí, se produce una enorme explosión de ondas gravitacionales. Las ondas en el espacio-tiempo que son el análogo gravitacional de la luz. Los grandes encuentros entre estos enormes agujeros negros en los centros galácticos producirán ondas que si son en el león anterior, influirán en nuestro eón. Por eón él habla de este universo. En principio podríamos ver estos eventos como irregularidades ligeramente más cálidas o más frías en el fondo cósmico de microondas. Quiero animar, dice él a los astrónomos profesionales a que los busquen. Hablo con otros cosmólogos sobre mi teoría y ellos se asienten con la cabeza y dicen que suena interesante. No veo ninguna razón teórica en contra, aparte del hecho de que es una idea loca, pero tal vez lo que necesitamos es una idea loca, dice Roger Pernrose en un artículo que tiene algún tiempo pero que todavía está muy vigente. Recordemos que ganó el premio Nobel de Física no hace mucho, en el año 2020. Muchas gracias y hasta el próximo reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!